En enero de 2022 subí este vídeo, pen inalámbrico para tatuar, descubro la X-Net y ¡pua! ¡Estallido de cabeza! Ahora, un año y medio después, voy a descubrir el nuevo modelo de X-Net y te puedo asegurar que sigues necesitando esta máquina. ¡Suscríbete al canal! Para la línea de este tatuaje voy a utilizar una 11RL de 0,30 y además me he preparado una 5RL también de 0,30 pero no la voy a usar. Pero bueno, por si acaso la tengo ahí guardada. 11RL aproximadamente a unos 8,5 voltios, tengo un 100% de batería que puede fallar, todo va a ir genial, crucemos los dedos y empezamos. ¡Suscríbete al canal! Mientras ves el vídeo y para que no te aburras te voy a contar unos datos curiosos o característicos de esta máquina. Primero de todo, como decía, es de la marca X-Net, modelo Bane o Pain o como sea. De material es una aleación de aluminio, la verdad es que es muy muy ligera y solo pesa 185 gramos. Yo, que estoy acostumbrado a máquinas más pesadas, aquí por ejemplo, sí que le veo una contra. Me gusta que pesen un poquito más y me dan bastante más estabilidad. En cuanto al tamaño, como vemos es un tamaño normal, apenas 14 centímetros de largo y un grip de unos 32 milímetros. Otra vez aquí se me queda un pelín corta. Pero bueno, no quita para que sea una máquina muy cómoda ya que es una máquina muy liviana. Una de las cosas que más destaca de esta máquina, sobre todo, es la pantalla que tiene. Son estos botones que son medio táctiles, los cuales sí que es verdad que con los guantes a veces tengo algún tipo de problema. Y sobre todo, me gusta mucho el sonidito que hace, ese ruidito que me recuerda al microondas cuando me estoy preparando un vaso de leche. Empezamos con los colores y para que se te haga un poquito más ameno, Bueno, aquí viene la última ronda de características de esta máquina, la X-Net Vane. Con una autonomía en torno a unas 8 horas, siempre y cuando trabajemos con un voltaje medio de 8 voltios. Para ser honestos, he trabajado alrededor de unas 2 horas en este tatuaje y escasamente he gastado un 10% de batería. Igualmente, tenemos un tiempo de carga estimado de unas 3 horas para pasar de una batería al 0% al 100%. Así que es casi imposible que te quedes sin carga. No te digo que te compres esta máquina, no te digo que la necesites. Pero si estás buscando una alternativa económica a tu vieja máquina de tatuar, sin duda alguna yo contaría con esta X-Net. A mí, la anterior X-Net me ha durado en torno a un año y medio y sigue siendo una máquina que utilizo todos los días. Y estoy seguro que esta nueva X-Net me va a durar por lo menos otro año y medio. Así que me voy a tener casi casi que jubilar con estas máquinas de X-Net. Abajo, en la cajita de descripción, te voy a dejar un enlace directo a la tienda de X-Net para que le eches un vistazo. Y si te animas, pues adelante. Espero que te guste. A mí me ha gustado y seguiré utilizándola. Os contaré en siguientes vídeos cómo me va, si me va bien, si me va mal. Mientras tanto, espero que te guste este vídeo. Y al final del todo, tienes unos cuantos vídeos recomendados. Y por supuesto, déjame tu like y un comentario si tienes esta máquina o tienes una máquina similar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.